¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos sean al canal. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y bueno, en esta ocasión les traigo un video de productos terminados. Espero que les guste. Espero que se llegue a ver más o menos la iluminación que tengo. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por todo. Si me preguntan qué traigo en mis labios, traigo este delineador de color trend que se llama Burgundy. Y traigo este, este, perdón, no lo enseñé, que se llama Burgundy y es esto. Así. Y traigo este labial de color trend también de abón que se llama, que se llama Burgundy. Y es este tono. Ahí está. Y los junté. Y eso fue lo que, el resultado. Y bueno, pues es que los muestro porque a veces me preguntan y se me olvida qué tono uso o qué cosas uso. Entonces por eso, por eso se los muestro. Perdón, pero es que aquí tengo un poco de caos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por darle play al video. Y también quería mandarle un saludo a Jessica, que ella ve mis videos desde Indiana. Muchísimas gracias por tu apoyo, por estar aquí. Y te dije que iba a salir tu nombre en algún video. Y pues ahorita me acordé. Así que muchísimas gracias y un beso para ti. Y también para Arturo, que me reclamó por ahí. Que nunca le mando saludos. Así que es Arturo Paredes. Este, muchísimas gracias, de verdad también. Y pues bueno, vamos a comenzar porque son varias cosas que tengo por aquí. Y aquí ya, la verdad, ya quiero desecharlas. Voy a comenzar con esta base de abón. Espero que se llegue a ver. Bueno, es que refleja la luz. Bueno, es una base de abón de la línea Ideal Flawless. Y el tono es Natural Beige. Y es exactamente el tono de mi piel, la verdad es que sí. Me gusta por eso, porque es exactamente el tono de mi piel, pero un poquito mejorado, obviamente. De hecho, la traigo puesta el día de hoy. Me puse un poco de polvito encima, porque sí, no cubre mucho. Es una base que siento que no se funde con la piel. Siento que se transfiera al momento de tocarla. Como que no se acaba de fundir bien con la piel. Como que no se adhiere bien. Esta base no era así. Sentía yo antes que no era así. Y yo digo que sí le cambiaron la fórmula. Como ven, todavía le falta para terminármela, pero pues ya no es tanto. Y quise mostrarla de una vez. Este, terminándomela, tirar el empaque. Este, les digo, es... Esta cuesta alrededor de 150, 200 pesos en el catálogo de Yvon o de Avon, como ustedes lo conozcan. Yo la compré en un precio especial, creo que era como de 80, 90 pesos, algo así. Y pues ya les digo, yo no compraría de nuevo esta base, porque pues no me gustó, no, no. La verdad, y en tiempo de calor, siento que se va de volada, se derrite así de volada y se separan mucho los componentes. Este, no sé, no me acabó de gustar. Antes me gustaba mucho, lo admito, pero yo siento que sí le cambiaron la fórmula, así que pues no creo que la vuelva a comprar. Y también, pues también aclararles a ustedes que todas las marcas y productos que yo muestre aquí, nadie me ha pagado para mostrarlas. Ni siquiera me han enviado productos gratis ni nada para que yo dé mi opinión. Vaya, yo lo he comprado todo con mi dinero, así que bueno, pues quería aclarar también ese punto. Y pues bueno, les digo, esta base ya no es de mis favoritas. Y bueno, sigo con este enjuague de ciruela o acondicionador. No sé si se llegue a ver. Esto yo lo compré en todo por 3 pesos, que ahora creo que cuestan ya todo 5 pesos. Pero en ese entonces era todo por 3 pesos. Y pues lo compré nada más para mis brochas. Entonces, la verdad es que no las dejaba tan suaves como yo hubiese querido que las dejara. Pero pues ya se terminó, así que ya va directamente al bote de la basura. Y pues no, ni fu ni fa. Así que bueno. Y tengo este recipiente que es de un aceite de almendras de Chedrawi. Y pues está bien, la verdad es que el aceite funciona perfectamente. Entonces, seguimos con este champú de bebé. Creo que la marca es Giovanna. O algo así. Y bueno, es así el bote. Es un champú de bebé. Y pues esto, yo no tengo bebé, ¿verdad? Pero, pues esto yo lo utilizaba para lavar mis brochas. Y huele riquísimo. Como huele así a un bebé. La verdad, huele muy bien. Y me duró muchísimo. A pesar de que es un bote de 120 mililitros. Me duró mucho. Y pues está muy bien. La verdad es que sí, sí te dejan las brochas obesitas. Que es para lo que yo utilizaba esto. Pues bueno, es un champú normal. ¿Qué puedo decir más de ese producto? Tengo estos algodones o pads. O como ustedes lo conozcan. De la marca Royal. Es que no sé si se va a hallar. Bueno. Es de la marca Royal. Y son unos algodones cuadrados. Que yo dejé uno para que lo vieran. Es así. Es así cuadrado. Es ancho. Es bastante grande. Como pueden ver. Y son dobles. Espero que se vean. Son dobles. Es bastante bueno. La verdad es que sí, sí te ayuda a desmaquillarte con uno de estas cosas tienes. Sinceramente. Y para quitar, me gustaba mucho para quitar el esmalte de las uñas. Y me costaron como $30 pesos. Dice aquí que $34. Pero me acuerdo que estaban en especial. En Gualdos. Y la verdad, vale la pena. Traen 100 unidades. Así que está bien, la verdad. Me duraron muchísimo. Y pues bueno. Ya se terminaron. Muy buenos, la verdad. A mí me gustaron. También tengo estas toallitas de bebé. Que están rompidas las bolsas. Pero bueno. Estas toallitas las compró mi mamá en HB de la de Texas. Le costaron como ochenta y tantos centavos. Como $0.90. Como $0.9 de aquí. Más o menos. Y pues la verdad no están tan húmedas. Son muy delgadas. Y bueno. Yo antes compraba estas como para desmaquillarme y así. Y a mí me irritaban la piel. Lo que pasa es que yo las utilizaba para refrescar el rostro. O cuando hacía cosas así de swatches. Pues estas. O para limpiarme el maquillaje. O así cualquier cosa. Pero para el rostro no las recomiendo. Y pues sí son estas. Y pues bueno. Ya se acabaron al fin. También tengo este desodorante. De la marca. Bueno es de Avon. Es de Skin Soft. Skin Soft Soft. Creo que este era para aclarado. Creo que este era que te disminuía el vello o algo así. O el aclarado de la axila. No recuerdo. Ay Dios. Y la verdad. A mí este desodorante no me gustó. Porque no te dura mucho el aroma. Huele rico. Pero no te dura mucho el aroma. Siento que no te protege mucho. Y eso de que te ayuda. Que no te salga vello. O aclararte el axila. La verdad ni me fijé. Pero en cuestión de aroma. Pues no. No ayuda mucho. Y huele rico. Pero pues no. Sinceramente no. No creo volverlo a comprar. A mí no me funcionó. Así que pues bueno. Es este de Avon. También tengo esta crema. Que se llama Natural Glass. Es una crema corporal. Para piel seca. Que dice que trae almendras y miel. Creo que ahí se ve. Bueno. Esta crema. Se siente. Es bien bien espesita. Bien sólida. Ahora en tiempo de que estaba muy 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 helado. De hecho hoy. Hizo un poquito menos frío. Pero. En estas temporadas. Como de diciembre. Que fue cuando me la regalaron. Me la regalaron con un pack de tres cosas. Y me acabé primero esta crema. Y la verdad. Me gustó muchísimo. La verdad es que está bien. Como para estas temporadas de frío. Y pues huele rico. Huele a almendras. Te deja la piel suavecita. Y pues. No sé. Me gustó. No sé si la compré. Pero pues. No sé. Está padre. Y pues ya les digo. Es un regalo. También les tengo esta crema de Bacenol. No sé si. Si se vea. Pero bueno. Es de Bacenol. Y es de Cocoa. Cocoa Bura. Este. Bastante buena. Huele riquísimo. Me encanta este aroma. Me gusta muchísimo. Y yo sí sentí que también. Me hidrataba muy bien la piel. A mí en tiempo de calor. Sí se me reseca mucho la piel. Y nos bebimos la crema como agua. Digo que nos bebimos. Porque mi mamá utiliza mucha crema. Y mucho más que yo. Y pues no acabamos esto de volada. Y pues les digo. Está muy bien. La verdad. Sí se las recomiendo. Este. Yo en tiempo de calor no soy mucho de cremas. Pero en tiempo de frío. Sí. Sí las utilizo. Está también. Este limpiador de Claire Skin. Ahí. ¿Dónde está? Así. De Claire Skin. Es que no sé si se ve. Porque estoy viendo medio. Viendo en el espejo. Ok. Este es de abón. Y dice que es. Dice gel de limpieza profunda. Y pues bueno. Ya he usado este antes. Tengo otro en el baño. Pero siento que. Que no sé. Como que. Como que aduce un poco mucho. O un poco o un mucho de estos productos. Y siento como que mi piel se resecó mucho. Este. Tengo que hacerme una mascarilla. Unas mascarillas ahora. Porque siento como que. Mi piel. En partecitas tenía secas. No sé si serían. Este producto. En sí. Y con otro de Biore. Que también terminé. Que acá tengo el envase. Pero. Lo tengo ocupado con otra cosa. Entonces. En otro producto terminado. Se los mostraré. Eh. Me gusta. La verdad es que sí está muy bien. Pero no sé por qué. Ahora en esta temporada de fríos. No sé. Yo digo. Siento yo que abusé. Mucho de los limpiadores. Así con. Con ácido salicílico. O con los limpiadores. Que son como para pieles. Ni quechas y grasas. No sé. Qué pasaría. O serían. Los cambios de mi. De mi pH. O de mi piel. No sé. Este. La verdad es que sí es muy bueno. Yo sí los recomiendo. Para las personas que. Que les gusta utilizar abón. Este. Si siento que limpia bien. No es un. Wow. Un limpiador muy así. Que digamos. Este. ¿Cómo le tiré? No. No es un limpiador así que digas. Wow. Me deslumbró cuando. Cuando lo utilizas. ¿No? Pero sí. Sí siento que te limpia bien. Este. Pero no sé. No sé si lo vuelva a comprar. Me terminaré aquel. Y yo creo que descansaré un tiempo. En no utilizarlo. Y compraré otro tipo de jabones. Para. Para lavarme la piel. Entonces. Por el momento ahorita. ¿No? Y. Y ya bueno. A mí sí me gusta. Me. No sé. Me tarde mucho. Y bueno. Está también esta de abón. Que es de la línea. A. A Bunker. Sí. Y es de. Esta es una crema. Una muestra de una crema. De Sabilan. Esta. Ay. Huele rico. La verdad. Es un poquito más. Más solidita. Que. Que otra que tiene por ahí. Mi mamá de glicerina. La otra es como más liquidita. Más. Sí. Como más líquida. Más loción. Esta también es una loción. Pero es como un poco. Más untosita. Y está bien. La verdad. Sí. Sí. Me agrada. Tal vez compré alguna. Tal vez compré el tamaño full size. Este. Y pues sí se la recomiendo. Es una crema barata. La verdad. Mi mamá utiliza mucho estas cremas de abón. Entonces. Son cremas muy baratas. Y. Te sacan de un apuro. Así que bueno. Pues sí. Está muy bien. Sí. Es que son muchas cosas chicas. De verdad. Tengo esta otra crema. Como ven. Son puras cremas. Oh my God. Este. Bueno. Tengo esta otra crema. Así. Espero que se vea el nombre. Ok. Esta la compró mi mamá. Y que se llama. Professional Care. Age Defining. Creo que sí se dice. Y si no. Pues I'm sorry. Dice que. Bueno. Dice. Screen. Perdón. Skin cream. Este. Dice que trae vitamina A. Vitamina E. Y pues supuestamente esta. Es este. Que te ayuda a. Al balancear. Este. Como. Como una crema aclarante. O algo así. Esta mamá. Creo que la compró como. En nueve pesos. Más o menos. Nueve. Diez pesos. Este. Mexicanos. Porque son como. Noventa centavos. Ochenta y nueve centavos. Americanos. Si mal no recuerdo. Y. Esto no lo usamos nosotros. Para el rostro. La verdad. Esto nos encanta. A nosotras. A nosotras. Porque pues nosotros la usamos. Este. Mi mamá y yo la usamos. Este. Para el cuerpo. La verdad. Que esto para el cuerpo. Es. Es magnífica. La verdad. A mi se me reseca mucho la piel. Y. Esta me ayuda muchísimo. Es bastante sólida. Bastante sólida. Es que no le dejamos nada. Miren. Nada. Está limpiecita. Es bastante sólida. Y les digo. Para la piel así. Muy muy seca. Siento yo que está bien. Este. El aroma. Eso si me extraño. Pero no huele mal. A bueno. A mi no me desagrada. Y. No se. Me gusta. La verdad. Me gusta. Y. A lo mejor por ahí. Después compramos otra. Pero si. Yo en el tiempo de frío. Si utilizo mucho. Las cremas. Así que. Bueno. Como ven. No tiene nada. Y. Si. Si la llegan a ver. Pues. Se la recomiendo para el cuerpo. No se para la cara. Porque nunca lo he utilizado para el rostro. Porque si es como. Siento yo que me lo dejaría muy brilloso. Esa muy. Muy grasosa. Siento yo. A lo mejor para las pieles muy secas. A lo mejor si les funcionaría. Pero a mi no. Entonces bueno. Pues es esta. Y. Muy buena. Esta también. Están estas toallitas. Para las manos. Que son. Para limpieza rápida. De esas. Que son antibacteriales. No se. No me he encontrado la palabra. Donde estas es así. Estas las traía en mi bolsa. Y la verdad es que. Sirven. Te sacan de un apuro. Y. Y si están muy bien. Muy bien humectadas. Estas ya las compré. En Gualdos. Y. Les digo. A mi me duran muchísimo. Me duraron bastante. No trae muchas toallitas. Trae como. 10 toallitas. O algo así. Pero yo casi no las. No. No suelo utilizar mucho. Entonces. A mi me duran mucho tiempo. Y. A pesar de que ya tenían rato. En mi bolsa. No se secaron. Y. Eso fue lo que me gustó. Que no. No se. No se llegaron a secar. Y. Pues están bien. Sigo. Con otro desodorante. Este es de. B. Kisly. Es de abón. Es de un perfume. Es que no sé si se. Bueno. B. Kisly. Este. Es de. 56 mililitros. Bésame. Bésame. Y bueno. Es un desodorante en rolón. Y huele rico. La verdad es como. Como para esta primavera que va entrando. O esta primavera. Para como. Perdón. Como para. Para. Estas así. Temporadas de calor. Como. Primavera, verano y así. Eso es lo que quería decir. Y pues sí. Es así como que. Dame un beso. Bésame. Yo sé. Está muy buenito la verdad. Y. El aroma. Y pues. Te rinde bastante. Yo lo usaba. Lo traía a veces en mi bolsa. Y te saca de una. Sí. Y bueno. Tengo una lima. Que ya la pobre lima ya no sirve. Y pues ya. Se va a lavar. Y la verdad me duele muchísimo. 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 Dios. Acabo de encontrar algo que traía perdida chicas. Ok. Sigo. Con este. ¿Qué era esto? Era para las ojeras. Un contorno. Es un gelecito para hidratar el contorno de los ojos. Este es la línea Paván Elite de Stan Home. Y por fin lo acabé. Duré años con esto. No se quería terminar. Y era un gelecito transparente. No. Ya no tiene. Y hidrata muy bien. Este. La verdad. Sí. Está. Este. Es uno de los que. De las cosas que más me gustó. De esa línea. No sé si lo sigan vendiendo. Pero esto es de. De la. De libro de Stan Home. Y está bien. La verdad. Sí. Está pasable. Y. Pues bueno. No sé. ¿Qué más decir de este producto? Creo que por ahí tengo alguna reseña. Pues. Pues sí. Creo que está bien. Bueno. Sigo. Es que sí. Terminé muchas cosas chicas. De verdad. Terminé muchas cosas. Está este. De. Ay. Perdón. De Claire Skin. Y es un este. Es. Es este. Un gelecito como tipo mascarilla. Que te ayuda a. A que bajen un poquito tus granitos. No digo que te los desaparece. Porque eso no es. Sería mentir. Les da. Pero. Pero. Sí te ayuda que. Bueno. Al menos a mí. Me ayudaba que. Bajaran. Los granitos. No que desaparecieran. Pero que sí bajaran su volumen. Este. Supuestamente. Dice ahí en el libro que te. Que te ayuda en. No he hecho horas. Para que veas resultados. O algo así. O así. Yo lo entendí. Este. Y pues les digo. A mí. Me sirve. Ya compré otro. Entonces. Pues la verdad es que. No es así como que la octava maravilla. Pero te saca de un apuro. Bueno. Al menos a mí. Y. Pues está bien. También contiene ácido salicílico. Según. Creo que toda esa línea. Es lo que contiene ácido salicílico. Y bueno. Seguimos. Porque hay. Aún hay más. Bueno. Voy a sacar este. Que ya. Que ya lo traía en la mano. Esta es. Una base de maquillaje. O lo fue en su día. Esta es de. Covergirl. Covergirl. Y se llama Natural Lux. Y el tono era. Bambú. No sé si se vea por la luz. Pero bueno. Es el 315. Y esto me encantaba. Esta base. Era mi base favorita. Lo es. Ojalá y la vuelva a encontrar. En este tono. Porque la verdad. Me gustaba muchísimo. A pesar del calor. Sí. Sí un poquito se iba. Pero no del todo. Y con. Cuando la sellaba con polvo. Quedaba muy bien. La verdad. Este. Me encantaba. Me logró mucho. Porque no soy mucho. No soy yo. Así como que. De utilizar mucho base. En tiempo de calor. Entonces cuando la llegaba a utilizar. Sí. Sí me gustaba el resultado. Es una cobertura. Una cobertura. Perdón. De media a baja. Pero. Pero sí. Te ayuda muchísimo. A que tu piel se vea muy tersa. Elf. Es un. Eye primer de Elf. Y. Es que les puedo decir. De este. De este primer. Le saqué. Todo lo que pude. Hasta le quité el tamponcito. Que trae aquí. Y. Y. Me duró muchísimo. Las sombras. O se cuartean. Eh. Está muy bueno. La verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho más. Que. Que el otro. Que el. Que el. Que el que tengo ahorita. Que tengo ahí. Este. Que el de que es el Javide. Me dura muchísimo más. Y. No sé. A mí me gusta mucho. ¿Qué les puedo decir? Y ya terminé otro. Traigo este. Delineador. También. De color trend. De abón. Este es el. Café. Capuchino. Pues. Ya no tiene nada. Y era. De esos que se. Que le dabas vuelta. Y sacaba la puntita. Pero pues. Ya no sale. Y era de labios. Y estaba bien. La verdad. Si estaba bien. No sé si se vaya a ver ahí el tono. Pero bueno. Eh. Si. Está bien. Eh. Ya lo terminé. Por fin. Y pues. Ya se va la basura. Eh. Aunque siento que se corría un poco. Pero bueno. Pues ya lo terminé. Traigo otro en la mano. Pero. Quiero sacar más cosas de acá. Este. Traigo. Aquí también que termine. Esta que se llama. La Mol. Voluminum. Millon. Millon Lashes. Millon Lashes. Es que no sé si se va a ver por la luz. Creo que no se va a ver. Bueno. Es la Millon Lashes. Diamond. Me encanta. Esta. Esta máscara de pestañas. Me gustaba muchísimo. Este es el gupillo. Este. Te dejaban unas pestañas muy padres. Bueno. Al menos a mí. No se bajaban. Ni nada. Creo que esta no era waterproof. No recuerdo. Pero creo que no. Lo único que no me gustaba mucho. Era de que. Por decir. Si sudaba. O. Si me lloraba el ojillo. O algo. El ojillo. Si me lloraba el ojo. Este. O sudaba. O que me cayera agua. O lo que sea. Este. O no sé por qué rayos. O por qué razón. Caían como purpurinitas. En lo que era la parte de la ojera. En esta parte de aquí. Y eso no me gustaba mucho. Bueno. A veces. Dicía. Bueno. Pues se ve bien. O sea. No se veía tan peor. Este. Pero a veces. Como que no quería yo. Esa purpurinidad. Por purpurinosidad. En. Pues en mi maquillaje. ¿No? Y era lo que a veces. Me caía gordo. Y este. Pero bueno. Está bien. La verdad es que. Voy a. Quiero probar la Millon Lashes. Pero que no sea Diamond. Porque la verdad. Sí está buena. La verdad. Sí. Se me gustó. La fórmula. Como que. De primero. Como que. Se me hace. Como que. Es como muy. Yo la sentía como. Muy líquida. No sé. A lo mejor estoy loca. Pero. Pero bueno. Ya que se empezó. Como a secar un poquito. Es cuando. Como que. Ya. Ya me. Le agarré más el gusto. Y la verdad. Sí está bien. Y tiene un cepillo así. Flexible. Y. Estaba bien. La verdad. Que sí. Me dejaba bastante volumen. Y. Sí la compro. Pero sin el Diamond. La verdad. Está esto. Que es. Un labial líquido. Del color. State. Ultra. Mate. Color. State. Ultra. Mate. La verdad. No me gustó. El tono. Es muy bonito. Y. No sé. No. Yo no le doy el. El gusto. No. O sea. Es que no puedo. A lo mejor a muchos. Si les gusta. No sé. A mí no. No. La sensación. Que sentía en los labios. No. No era de mi agresión. El tono. Es muy bonito. No sé. Si me lo puedo poner aquí. La verdad. Es muy chulo. Bueno. A mí me gusta. Pero es que no. No sé. Como que en mí no. No. Siento que. Que en esto no. Como que. Me lo dejaba muy pegajoso. Y. Esperaba que se caiga el. El producto. Y. Y. Y se sentía así como muy pegajoso. Como. Como si hubiera puesto. Mucha manteca en los labios. No sé. Muy extraño. Y dije. Bueno. A lo mejor. Soy yo. No. Este. Lo voy a utilizar. Ahí. Lo voy a utilizar de nuevo. A ver qué tal. Pero no. La verdad. Yo no puedo con esto. No me gusta. Lo utilicé como dos o tres veces. Y. Y no. La verdad. Esto yo no compro. No creo volver a comprar. Esto. O a lo mejor a mí me salió defectuoso. No sé. La verdad. No. Lo siento. Pero yo voy a desechar esto. No lo he terminado. Como les digo. Lo he usado como. Unas dos o tres veces. Y no me gusta la sensación. Entonces. Con el dolor de mi corazón. Lo voy a tirar. La verdad. Me duele mucho. Pero. Pues. No voy a utilizarlo. Yo sé que no lo voy a usar. Entonces. Para qué tenerlo ahí. Y bueno. Terminé. Este. Este esmalte. De la línea. Neón. De Bisú. Es un esmalte pequeño. No sé si se llegue a ver. Bueno. Es un mini. Y es un azul neón. Y esto ya está. Está más que seco. Y ya no tiene nada. Ya no le puedo sacar más. Partido. Y. Pues. Y está muy bien. La verdad. Este también. De brillito. Este también está ya seco. Ya. Ya. Ya vio lo que tenía que dar. Y. Pues ya lo voy a tirar. También. Porque ya. Les digo. Ya no. Ya no da más. Y es muy bonito. La verdad. Y pues. Están muy bien. Este. Son chiquitos. Pero te duran mucho. La verdad. A mí me duraban mucho. Ya. Bye. Y ya. Me faltan. Dos cositas. Tres cositas. Nada más. Nada más. Y. Bueno. Me falta. Este delineador. De NYC. Que es. Doble. Es que. Esto ya no le pude sacar. Ya no le pude sacar más punta. Y bueno. Era. Así. Ahí. Y este. Es que. A ver si pinta. Ah. No pinta. Bueno. Este. Y este. Que es algo igual. Pues si. Les digo. Ya no le pude sacar punta. Y aparte. Como que ya está. Un poquito seco. No sé. Pero a mí me gusta. Está muy padre. Y. Estos ya no los he visto por aquí. Así que. Pues no sé si vuelvo a comprar uno así. Pero. Pero ya. Por fin. Este ya. Ya está afuera. Ya lo terminé. Como quien dice. ¿No? Y. Pues está bien. La verdad. Dura muchísimo. A mí me duraba mucho una linea de agua. Y. Pues bueno. Ya. Por fin. Adiós. Y. Me faltan. Dos cositas. Nada más. Déjenme. Quitarme esto. A ver si. Sale. Ahí está. Eh. Este. Eh. Body Splash. Me siento. Como que. Si. Tomas para que la cámara. Este Body Splash. De. Victoria's Secret. Espero que se llegue a ver. Eso. Bien. Bueno. Este se llama. Midnight. Mimosa. Y esto. A mí me fascina. Me encanta. Como la película. Como la. Novela de. De. Betty Lafayana. Esto me encanta. Este. Ah. La verdad. Me encanta. Sinceramente. Me gusta mucho. A mi mamá. Le gustó también bastante. Y. Sinceramente. Espero poder ir a Victoria's Secret. Y comprarme uno de estos. O. Buscarlo por ahí. En el Tianguis. La Pulga. O como ustedes lo conozcan. También venden estas cosas. Y. No dudaría en comprarlo. De primero. Como que no. Le hallaba yo el. Así como que. El aroma. Como que. Pero después. Como que ya. Ay. Huele rico. Huele rico. Y. Huele así como a calquito. Es bien suave. A mi mamá. Le gustó muchísimo. Y. Entre las dos. No lo acabamos. Yo lo estaba usando. Primero. Así. Solita. Y. Lo puse allá. En. En lo que es el peinador. Donde. Allá. En el tocador. Donde. Pues. Todos vamos ahí. Y nos miramos. Y nos retocamos las cosas. Y todo. Y este. Y pues lo puse allá. Y mi mamá lo empezó a usar. Y. Dijo. Ay. Este huele bien rico. Y yo no sé qué. Y ya. Lo usábamos como perfume. Nos echábamos así mucho. Porque nos gustaba. Y. Y sinceramente. Si lo volvería a comprar. Me gusta. Me gusta mucho. Y. Bueno. Ya por último. Creo que así es muy largo esto. Pero bueno. Ya por último. Es. Este. Esta crema de Abon Solution. No sé si será. Como vean. Está partida. Este. Es la UV Urban. Ay. Bueno. No quiere. Es la UV Urban. Y traía 30 mililitros. Era de Abon. Y. Y. Traía protección solar. Del 30. Así que estaba muy bien. Era una gel crema. Que por ahí. Creo que tengo una reseña. De esta crema. Si encuentro el video. Se los dejo por ahí. La verdad. A mí me gustaba muchísimo. Era mi crema preferida. Lástima. Es una pena. Que Abon descatalogue productos buenos. Que bueno. Al menos a mí se me hizo muy buena. Es una pena. Que descatalogue productos buenos. Y que ya no salgan en el catálogo. O sea. Que ya no salgan. Este. Para poderlos comprar un hombre. Este. Ojalá. Y lo saquen de nuevo. De verdad. A mí me gustaba muchísimo. Y. No era grasosa. Al menos. Yo no la sentía grasosa. No sé. Era una crema que a mí me gustaba mucho. Sinceramente. Y. Pues ya no tengo. Estoy utilizando otra. De ahí de Abon. Pero como que no. No me agrada del todo. Esto sí. Porque era. Era una crema bastante líquida. Así como un gelecito. O sea. Era blanca. Pero era tipo gel. No sé si me hay que explicar. Y la verdad. Me gustaba. Y una pena. Que ya no la. No saquen esto en catálogo. O al menos. Yo ya no la he visto en catálogo. Entonces. Una pena. La verdad. Una pena. Y. Mi favorita. Si la vuelven a sacar. Sinceramente. Yo la vuelvo a comprar. Porque me gusta mucho. Y bueno. Creo que son todas las cosas. Por fin. Ya. Ya se. Ya. Ya terminé. Sí. Son todas las cosas que tenía para mostrarles. Como ven. Acabé muchísimas cosas. Este. Eh. Y por ahí ya tengo otras. Las cosas que ya van dando también el fin. Este. Ya se van a acumular otra vez. Pero bueno. Eh. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Y que mi opinión. Mi. Pequeña opinión. Les haya servido. Este. Si tienen alguna duda de algún producto. O de algún. Pues no sé. De algo que les haya mostrado yo en este video. Pues háganmelo saber. Y pues bueno. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Eh. Cuídense mucho. Recuerden vivir cada hora. Cada minuto. Cada instante. Hasta el límite. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.